El Rey Félix Hernández No participó debido a la pandemia Cuando aparentemente estaba en salud Cuando había firmado un contrato de ligas menores Con los bravos de Atlanta Pero Félix esta vez no está de manera segura Ya que está en búsqueda de un puesto con los Orioles de Vortipol Con quien llegó a un acuerdo de ligas menores Con quien ganaría un millón de dólares de hacer el equipo Después de haber firmado con Atlanta la temporada pasada Hernández terminó con una dinastía de 15 temporadas Con los marineros de Seattle Donde ganó el premio Saiyong Y en otras dos ocasiones quedó como segundo para dicho galardón Con también dos títulos por la mejor efectividad Además de haber sido elegido seis veces al juego de estrella Aunque en sus últimas tres temporadas dejó una efectividad de 5.42 Muy diferente a la registrada en sus primeros 12 años de 3.16 Por otro lado Los mellizos de Minnesota Han llegado a un acuerdo de un año y 6.25 millones Con uno de los mejores cerradores de la agencia libre Nos referimos al veterano dominicano Alex Colomé Según lo informó Marfeizan de MLB.com Es muy probable que el lanzador de 32 años Asuma el papel de cerrador junto a Tyler Rogers Después de que Sergio Ramos se quedara en la agencia libre En ocho temporadas en las mayores Ha dejado una efectividad de 2.95 Con 385 ponches y 140 boletos en 424 entradas Siendo la pasada temporada donde dejó sus mejores números Al registrar porcentaje de carreras limpias de 0.81 Con 12 salvados en 22 entradas con los medias blancas de Chicago En otro orden El jardinero venezolano Gerardo Parra Quien se ausentó de las grandes ligas Por irse a jugar a Japón el pasado año Y quien hizo del Baby Char Un amuleto de la buena suerte para los nacionales Regresa a la ciudad Según Chelsea Lienes Los nacionales y Gerardo Acordaron un contrato de ligas menores Con invitación a los sprint training Por un millón de dólares Si hace el equipo Parra en su carrera de 11 años en las grandes ligas Con 6 equipos Ha conectado 1.312 hits 88 cuadrangulares 522 remolcadas 96 bases robadas Y ha dejado un averaje de 276 Que te parece Nos gustaría saber tu opinión Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte Compartir Y darle like Yo soy Marfri Moreta Y esto fue Infantry Sport Hasta la próxima